... Seguimos en la mañana en Nes Radio en esta segunda hora, también en televisión en el canal 125 de Movistar nos pueden seguir. El balance de las tormentas de los temporales, temporal continuado que ha habido en el Levante, es de los más graves de los últimos años. En principio se cuentan siete víctimas, ya saben ustedes que siempre luego aparece a lo mejor alguna más cuando ha habido grandes riadas entre gente que vive mendigos, o gente marginal, o drogadictos, o ancianos, o gente que vive sola, o gente que se perdió, que no tiene a nadie y desaparece. Y a lo mejor dentro de una semana aparece un cadáver o dos más, pero siete víctimas es tremendo. Anoche apareció uno más, que era el cadáver de una mujer en una acequia. No sabemos qué otros casos puede haber, pero en fin, en todo caso eso demuestra primero que la prevención es nula, por parte del poder político, y desde luego también por parte del comportamiento ciudadano, que es que no hay manera, no aprenden, no hay forma. Hoy llover, lo que se dice llover, básicamente en Baleares, todo ese frente lluvioso se va extendiendo hacia el este, y en general en la península habrá chubascos sueltos, pero bueno, de carácter débil. Va a empezar a nevar en las zonas altas, pero no de una forma particularmente copiosa, y va a haber viento también en Baleares y en la parte norte de la Costa Brava, sobre todo en Gerona. Ahora tenemos cinco grados en Madrid, camino de unos 10-12 grados en unas zonas, máxima Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria con 22 grados, y la mínima Lérida, 2 bajo cero. Bien, vamos ya con las noticias del Banco Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer, José María Aznar, que es el verdadero creador del Partido Popular, le comunicó por carta a Mariano Rajoy, es una carta seca, es una carta, decir, bueno, digamos, aludiendo a una excusa técnica, el FAE se ha desvinculado por completo del Partido Popular, por eso sacó una semana, hace una semana, un análisis durísimo, y hay que decir que, en mi opinión, acertadísimo, sobre la política disparatada que está siguiendo la Shishinawan, es decir, la todopoderosa Soraya, que es la que manda en este imperio de la piltrafa, de los medios de comunicación dominados por el PP, pero al servicio de la extrema izquierda. Nunca jamás se había vivido una cosa así. Bien. Decía ahora a las seis que el análisis de lo que sucedía ayer en los medios de comunicación, en todas las versiones digitales de los medios, contra Aznar, era la misma bovintona de odio de la izquierda, pero además asumida también por el Partido Popular, que claro, como su obra fundamental en materia de ideología y comunicación es la sexta, pues dice exactamente lo mismo que los de Podemos. Solamente esto ya viene a demostrar la gravedad de lo que supone que Aznar, repito, el creador del Partido Popular, Aznar llega en el año 1989 al Partido Popular, cuando estaban a, me parece que eran 80 escaños del Partido Socialista, o 90 escaños. 105 escaños tenía, 106, creo que Aznar consigue 106 en esa primera campaña electoral, que dura un mes, lo eligen un mes antes, porque Fraga quería elegir a Isabel Tocino, porque decía, ¡Los gobiernos! ¡Habido gobiernos! Fraga era así, hay una conjura de los nobles y el que, bueno, nobles, digamos, de los que pintan, de los varones, podían decir, aunque los varones la verdad que pintaban poco, pero era un partido poderoso de oposición, aquella alianza popular, Fraga no podía romper el famoso techo, lo había hecho jefe de la oposición, lo había maestrado, lo mimaba Felipe González, pero bueno, el resultado es que la oposición sacaba 105 escaños y el PSOE sacaba 180. En fin, no había alternativa, cuatro legislaturas se tiró Felipe González. Pero en la tercera, cuando Felipe González, con buen criterio, pensó en irse, y Polanco y compañía, sector negocios del felipismo, no le dejó, ¡Ay, te vas tú! ¿Qué va a pasar? Además, te meterá en la cárcel por lo del GAL. Bueno, pues ahí empezó una época en la que Aznar cogió al Partido Popular, con 105 escaños, y lo llevó en dos convocatorias electorales, breves, no fueron legislaturas completas, al poder. Primero, primero con muy poca diferencia, en el año 96, ahora se cumplen, se han cumplido, los 20 años, de la llegada del Partido Popular al poder. Pactó con Jordi Puyol, porque la única manera de conseguir una mayoría, entregó la cabeza de Vidal Cuadras, y eso, es decir, se adelantó a Soraya. Y después vino ya el gobierno de Aznar. En el gobierno de Aznar, lo esencial fue la actividad económica y la lucha antiterrorista. En esos dos frentes, el gobierno de Aznar ha tenido el desempeño más brillante, sin ninguna duda, de ningún gobierno en la democracia. A partir del segundo año, no solamente se controla el gasto público, sino que España, que no cumplía ninguna de las condiciones para entrar en el euro, pudo entrar en el euro. Bajó los impuestos, desde el principio. Tres veces, a lo largo de sus ocho años en el poder, del que se fue voluntariamente, del partido y del gobierno, caso único. El único caso que ha habido, es José María Aznar. Tal vez por eso también lo odian, porque es que ni siquiera lo pudieron derrotar. Se fue teniendo la mayoría absoluta. Bien, pues, la marcha económica de España fue tan extraordinaria, que aparte de crear 5 millones de puestos de trabajo, el crédito internacional, el prestigio internacional de España, que políticamente lo había tenido con Felipe, porque Felipe vendía muy bien la mercancía, pintaba la mona. El problema es que no tenía ninguna política exterior, inteligente. Era una política iberoamericana, a él le gustaba a Omar Torrijos, de Panamá, era un poco latinoche. Era un caudillo iberoamericano, en España. Aznar no, Aznar fue un presidente antipático, pero fue un presidente español, atlántico, con una política exterior española, la que le conviene a España, la única que le convenía a España, y creo que le conviene, que es aliarse con los países poderosos. Somos un país mediano, con problemas internos serios, por lo tanto tenemos que tener los padrinos más fuertes. ¿Cuáles eran en la época de Aznar? Estados Unidos y Gran Bretaña, y después Francia. Y esos fueron los aliados de Aznar. Nada de Cuba, nada de Venezuela, nada de Colombia, nada de México, etcétera. No. Pero es que además, en lo económico, gracias al prestigio que tuvo la economía española en los años de Aznar, dos de cada tres puestos de trabajo en Europa, en los años de Aznar, todos los tontos de remate que hablan de ciclo, el mismo ciclo tenía Europa, dos de cada tres puestos de trabajo se crearon en España. Y no trabajo basura, no trabajo precario como el de ahora. Cinco millones de puestos de trabajo bien pagados, no como lo que ha venido después. Y además, gracias a eso, consiguió, porque estaba ahí, porque era un pesado, porque era el tío más peñazo que había en Europa, hizo una alianza extraña con Polonia, que nos vino muy bien, y sacó una cantidad de dinero para infraestructuras, que son las que tenemos. Todas las autopistas, la autovía, esos que hablan ahora, unos mamarrachos, que hablan de, hoy rescatar las radiales, porque hay radiales. Hoy es que las autopistas, porque hay autopistas. Hoy que grandes son los aeropuertos, porque hay aeropuertos. Las infraestructuras españolas son muy buenas. Serán más rentables cuando tengamos más dinero. Pero es que, claro, después de Aznar, hemos empezado a perder, a perder, a perder, a perder, trabajo y poder adquisitivo, y ahí estamos perdiendo, y en eso lo estamos, seguimos perdiendo. Los dos infames, las dos infames legislaturas del infame Zapatero, y los cinco años de poder del infame Rajoy, que ha sido mucho más socialista y más perjudicial que Zapatero para la economía española. Pero lo fundamental es que además, en la lucha antiterrorista, Aznar fue el primero en que tuvo una política de defensa de las víctimas como tiene que ser, el primero y el último. Con Aznar, cuando mataban a un concejal del PP, a la familia se la recibía en la Moncloa y salía en los telediarios. Nada de esa, 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 en fin, no sé, no hay palabras para describir. Bueno, sí la hay, pero empieza con hijo de, que hacía la iglesia vasca de enterrar los funerales, mejor dicho, de las policías, de los guardias civiles asesinados, sacarlos por la puerta de atrás de las iglesias o negarse a oficiar los funerales. Que esos hijos de Satanás con Sotana a ese extremo han llegado. Pues con Aznar fue todo lo contrario. Me acuerdo perfectamente cuando mataron a uno de los últimos concejales del PP que mataron, se llamaba Zamarreño, tenía dos hijos pequeños, los niños, en Moncloa, enredando con las, en las piernas de Aznar y en el telediario de Aznar, allí, para que vieran que estaba con las víctimas. Aznar lo pudo asesinar la ETA, en total, porque no lo protegía Felipe González unos meses antes de ganar las elecciones, en el año 95. Y siempre estuvo con las víctimas. E ilegalizó a la ETA. Ilegalizó Batasuna. Hoy no existiría, si tuviera Aznar, la política de Aznar no habría Bildu. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Pasó que la ETA quedó herida de muerte. El último año de gobierno de Aznar, en el 2004, 2003-2004, no hubo ni un solo atentado de ETA, porque no podía. Porque estaba triturada, destruida. Y porque habían quitado su base legal y de financiación. Bueno, eso es Aznar. Dice, tremendo, qué cantidad de corrupción, la Gürtel y tal. Yo, que conocí a Aznar mucho antes que esta gente, que dije que era, y lo escribí, y ahí está mi libro, con Aznar y contra Aznar, fui el primero, por no decir el único, que aparte de no ir a la boda, criticó la boda del escorial. Porque me pareció una arterada lamentable. Pero, ¿quiénes estaban allí? Todos los que están en el gobierno. Los sobresueldos de Barcena, dicen, vienen de época de Aznar, sí, los ha quitado Rajoy. De Aznar no consta que se haya llevado nada, consta que continuamente Soraya y Montoro filtran declaraciones de Hacienda y además noticias manipuladas siempre, como hacen con Feijó, como hacen con cualquiera, porque esto es una máquina de matar. Lo que hay ahora en el PP es una máquina de triturar a la clase media y a los políticos de centro-derecha. Una máquina siniestra, una máquina caníbal. Pero, los defectos que se le pueden achacar a Aznar, no haber sido todo lo contundente con el nacionalismo catalán que tenía que haber sido, lo ha sido Rajoy y con la ETA que ha hecho Rajoy, lo mismo que Zapatero, lo contrario de Aznar. En la economía, tres veces bajo el IRPF. El poder, el peso de lo público en España pasó de ser cerca del 60 con Felipe a menos del 40 con Aznar. El dinero estaba en el bolsillo de los ciudadanos. Pese a lo cual, porque se supo administrar, tuvimos la mayor cantidad de inversiones que ha habido nunca en infraestructuras en España que ahí están. ¿Por qué se odia a Aznar? Pues que es el último representante que ha tenido el centro derecha español. Lo trágico de la marcha de Aznar es que con esto ya queda clarísimo que no queda ni un partido, nadie, que represente al centro derecha español, a la clase media española, a la que ahorra. Nadie. Aznar, bien o mal, lo representaba. El PP de Aznar lo representaba. ¿Qué es el PP de Rajoy? Un partido que sube los impuestos más que los socialistas, más que los que piden los comunistas. ante el nacionalismo una piltrafa, incluyendo el vasco y el navarro. Y, o sea, todos los defectos de Aznar lo tiene Rajoy. ¿Tiene alguna de sus virtudes? ¿Ha tenido alguna de sus virtudes desde el gobierno? No. Pues esta es la cuestión. Como dice en aquel, ¿pero por qué me odia si no me debe ningún favor? Yo creo que a Aznar lo odian, primero, porque el PP le debe su existencia. Todos, a todos los ha colocado él. A todos es a todos. Desde Mariano hasta el último conserje. A todos. Así que lo odian, naturalmente, porque su mérito es escaso. Y la izquierda lo odia porque la destrozó. Es natural. Aparte que la izquierda es una máquina de odiar. Pero, en fin, lo trágico es ¿quién representa la clase media en España? ¿Quién representa un partido que diga que hay que bajar los impuestos y si llega al poder los baja? Nadie. Media España está sin representación política. Y esto es lo trágico de la marcha de Aznar. No es que se vaya a Aznar, es que el PP es un partido peor que el socialista a la hora de machacar estructuralmente a la clase media y a la parte más despierta de la sociedad española. Sobre esto, la gente hablará un poco, pero es la clave de todo. El único grupo mediático y todo lo mediático malo empezó con Aznar, pero claro, a lo que ha llegado Soraya es disparatado. El único grupo que se ha estado poniendo en todos estos años a las subidas fiscales de Montoro ha sido nuestro grupo, el de Libertad Digital de Radio. Los demás o viven de Soraya o aspiran a vivir. Esta es la realidad. En fin, y mientras tanto, por supuesto, los del PP encantados, encantados porque son imbéciles, en ningún partido del mundo, al tío que ha creado ese partido se le trata puntapiés, salvo que seas un hijo de Satanás, un malvado, que es lo que es Mariano Rajoy y toda su corte de Sorayos. La despedida de Aznar ha sido discreta por su parte, pero infame por la de los demás. ¿Alguien se imagina? Hemos visto Zapatero que ha sido el rigor de las desdichas agasajado por Susana Díaz, Felipe González es Dios Jehová en el Sinaí y Aznar que es el que hizo al PP a puntapiés. Bueno, esta es la clase de gentuza. El mayor reproche que se le puede hacer a Aznar se llama Rajoy. Ahora, ni en sus peores sueños pudo pensar Aznar que dejaba semejante bicho sin representación para la clase media española y eso es lo que pasa. Esto es lo que tardas en elegir el regalo de Navidad de tu padre. Calcetines con lunares verdes o con elefantitos con lo friolero que es no sé. ¡Uh! ¡Qué corbata tan mona! Y esto es lo que tardas en pagarlo. Hola Apple Pay. Llega Apple Pay de la mano del Santander para que pagar sea así de fácil. Infórmate en tu oficina Santander o en bancosantander.es José María Aznar deja la presidencia de honor del Partido Popular y pasa a ser un simple militante. A menos de dos meses para la celebración del Congreso del Partido el expresidente del gobierno ha enviado una carta de despedida a Mariano Rajoy donde le explica que debido a la nueva situación de FAES no puede continuar ocupando dicho puesto honorífico. En la misma carta Aznar expresa su gratitud y reconocimiento a los militantes del partido y desea a Rajoy los mejores aciertos en estos momentos dice importantes y difíciles. Claro, podrían, porque la carta que me he leído con detalle dice la nueva situación está en el patronato de FAES no hay ninguno que sea el patronato de FAES y que pertenezca al partido lo cual es dramático. FAES se creó precisamente para tener ideas para el PP lo creó Aznar como todo pero bastaría con haber dejado el patronato de FAES si quisiera seguir de presidente de honor los demás lo habrían seguido igual no hace falta estar en el patronato para ser el líder digamos de un proyecto se va se va porque le asquea ver al partido popular convertido en un partido socialdemócrata por no decir socialpopulista que es lo que es aliado a Podemos para impedir que en España haya alternativa más alternativa que el caos Mariano Rajoy tras presidir el Congreso el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York no admitía preguntas de los periodistas lo mismo hacían Soraya Sáenz de Santa María y el secretario de Estado José Luis Aillón hacia quienes dirigía FAES sus últimas críticas al asegurar que al partido y en especial a su vicepresidenta no se les podía criticar ayer eran preguntados por Aznar y su última decisión antiguos colaboradores suyos como Montoro Arenas o Pablo Casado a los que hemos estado con él haciendo juntos este proyecto político pues no cabe duda que él siempre va a tener ese lugar de honor en todos nosotros entre todos nosotros siempre va a ocupar un lugar de honor dentro de nuestro partido porque ha sido un hombre clave en la historia del Partido Popular lamento muchísimo esa decisión yo he tenido el honor de trabajar con José María Aznar varios años tengo una relación magnífica con él y le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por el Partido Popular y por España bien el único que Montoro se puede ser falso se puede ser hipócrita y luego ya se puede ser Montoro si es el que está filtrando datos por otra parte falsos de su actividad económica en el extranjero lo último en el confidencial una cosa verdaderamente grotesca típicamente Soraya típico ese monstruo que tenemos instalados en el gobierno es una máquina de picar carne de derecha porque la izquierda no la toca a Podemos lo protege pero a Feijo a Cifuentes a Aznar a Aguirre bueno por ellos a matar bueno ¿cómo se murió Rita Barberá? a ver si va a resultar que fue Aznar el que la mató a disgustos bueno pues en fin te dan al confidencial una noticia Aznar está una semana con fondos buitre para hacer no se sabe qué en España la publica al confidencial llamada de Aznar es mentira no está una semana en Londres estuve unas horas asistiendo a una reunión de una empresa de la que él es consejero y me volví a Madrid ni un día he estado un día exactamente una noche para ser precisos ah pues no 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 espera voy a hablar con mis jefes habla con los jefes que es que no podemos desautorizar a nuestras fuentes o sea a Soraya y a Montoro claro dice no pero si es que es verdad o sea es que habéis publicado una cosa que es mentira pues es que me dicen que nosotros nuestras fuentes son muy buenas dice no pues si es comprobable o sea es que a la hora tal yo estaba en Londres y a la hora tal estaba de vuelta en casa o sea y no me he reunido con nadie o sea yo no tengo que demostrar nada tenéis que demostrar vosotros uy pues no sé y luego meten dos líneas Aznar dice que no estuvo después de haber publicado todo esto es esta es Soraya que también se ha hecho con el confidencial como es lógico ¿por qué? porque tiene la pasta y no tiene escrúpulos pero lo último que ha hecho lo que más se le reprocha como digo Aznar es haber puesto a Mariano bueno y el dedazo de Aznar para dedazo el de Mariano que además solo apunta a Mariano el Partido Popular se ha inventado un nuevo sistema de votación que pondrá en práctica en el próximo congreso y que pasa por la primera vuelta en la que podrán votar los afiliados como explicaba el propio Fernando Martínez Maillo la elección del presidente recaerá finalmente en los compromisarios en segunda vuelta ya que este sistema dice no tiene nada que ver con un sistema de primarias doble vuelta este es nuestro modelo no vamos a copiar el modelo que hacen los demás que lo hacen mal por cierto el de primarias no es un sistema de primarias ni se pretende asemejarse porque no lo es mantenemos el sistema de representación pero abrimos a la participación de los afiliados este Maillo yo no sé si es que es como Soraya que es medio tonto que se cree listísimo tú haces unas primarias corregidas tú haces una vacuna de primarias tú haces unas primarias vacunadas y se hacen las primarias si sabe lo que diga el jefe bien y si no llegan los compromisarios y enmiendan lo que ha dicho la gente con lo cual es decir hacéis unas elecciones que no valen Maillo te veo y es que veo España en el 27 en la dictadura de Primo de Rivera que ese es tu nivel bueno no no tan alto la verdad porque el nivel de los funcionarios y de los políticos de la dictadura de Primo de Rivera era muy superior al de estos subvicealgos secretarios del PP que han puesto no sé muy bien para qué todavía no entiendo qué pinta ahí Andrea Levy en fin línea directa el seguro con todo Federico además ahora con línea directa por el precio de un terceros tienes el seguro con eso con todo llama ya al 902-123-536 902-123 953-536 línea directa con la compañía Bank Inter vamos a ver cómo está el tráfico porque menos mal que todavía no han plantado los huertos en los autobuses de Madrid de momento no y de momento tampoco está cerrado el tráfico la Gran Vía la cierra del viernes ah bueno claro que es cuando hace falta que esté abierta claro claro bueno pues en estos momentos hay problemas en la calle 30 accesos a la capital paseo del Prado Gran Vía Nudo de Manoteras paseo de Santa María de la Cabeza y paseo también de la Castellana o sea vamos cómo se circula por el resto de España de GT Anselmo Manzebub buenos días muy buenos días con Federico Jiménez los Santos bien seguimos con Silvia Riverio y Rubén Fernández y tenemos que hacer acercarnos de nuevo al desastre absoluto que está demostrándose la Alemania la Alemania unificada la poderosa Alemania de la superpoderosa Angela Merkel que por cuarta vez opta a la cancillería si tuviera vergüenza decía ayer se habría ido a su casa si tuviera un mínimo sentido de la estética sería su casa y sería el sepucu porque se puede hacer el ridículo se puede ser un mal gobernante se puede ser un imbécil se puede ser un canalla ahora ser tan idiota continuamente salir en una rueda de prensa para en contra de su jefe de policía de Berlín decir que el asesino el terrorista que no sabían ser un atentado ahora ya era un terrorista es un refugiado Alí Mengano y resulta que dos horas después lo tienen que soltar porque no había ninguna prueba para Alí Mengano solamente que tenía que dar una rueda de prensa la inútil de la Merkel que no se jubila ni para atrás eso es lo que es Alemania el país más poderoso de Europa y sin duda una de las peores policías que existen de las más politizadas vamos viendo eso bendigo al duque de Ahumada por inventar a la guardia civil y hasta la policía nacional por resistir a las cloacas menú a diferencia de la policía española en materia antiterrorista y la policía alemana bueno por no decir todas las policías europeas pero en fin los datos es que ahora la policía alemana empieza a buscar yo creo que deberían arrendar solo a la guardia civil seguro que lo he encontrado antes la policía alemana busca al autor del atentado de Berlín después de que el refugiado detenido en un primer momento fuese puesto en libertad horas antes la propia Angela Merkel había dicho en rueda de prensa que el autor de la masacre era un refugiado el autodenominado estado islámico reivindicaba el atentado en el que han fallecido 12 personas y varias han resultado heridas de gravedad bien y en España que pasa bueno pues España preocupada hace apenas 10 días las fuerzas de seguridad en España la policía la guardia civil el CNI que también tiene infiltrados etcétera pues la verdad es que están actuando muy bien de una manera discreta que es como hay que hacerlo pero están actuando muy bien pero esto fue hace una semana había un tío que estaba preparando una igual que la de Munich lo que pasa es que en España normalmente la policía lo impide antes o sea no llega después y encima detiene a quien no es bueno esto es para que apreciemos lo que tenemos España mantendrá el nivel 4 de alerta pero reforzará la presencia militar en infraestructuras medios de transporte o zonas con aglomeraciones por las celebraciones navideñas escuchamos al ministro del interior Juan Ignacio Zoido no podemos cerrar los ojos ante la entidad de la amenaza que tenemos sobre nuestra ciudad porque si lo hiciéramos cometeríamos un gravísimo error bien el partido socialista que fue el gran rival de Aznar es verdad que todos los partidos socialistas socialdemócratas pues han ido prácticamente desapareciendo en Europa hasta una crisis tremenda desde la caída del muro porque no han encontrado su sitio en España el sitio fue ir a la guerra civil comunistizarse la bolchevización lo de Zapatero la ley de memoria histórica carguémonos la transición es decir inventemos Podemos Podemos es hijo de Zapatero y de La Sexta es decir de Zapatero y de Rajoy pero lo cierto es que el partido socialista sigue dando bandazos y la clave siempre está en el PSC está en Cataluña a 10 de 1 que es de vergüenza el partido socialista ha votado junto a los independentistas a favor de reformar la ley del constitucional para multar a Carma Forcadell en lugar de suspenderla de su cargo el socialista Antonio Hernando hablaba de consensos mientras que Juan Carlos Girauta afeaba que esta norma solo puede molestar a quien tiene previsto no acatar la ley Gabriel Rufián acusaba al constitucional de ser el brazo armado del gobierno si todos nos empeñamos en buscar que haya un acuerdo yo estoy convencido que también el Partido Popular habrá llegado a la conclusión de que no es necesario esta reforma que llevó a cabo a quien en definitiva le puede preocupar que las sentencias se cumplan hombre de entrada y parece evidente a quien tiene declarado que no piensa acatar dichas sentencias nos parece una buena noticia más que nada porque todo lo que sea de intentar incidir para que el tribunal constitucional deje de ser el brazo armado legislativo del estado español o un tribunal absolutamente partidista pues nos parece una buena noticia el rufián este el rufián de Ana Pastor el amigo de Ana Pastor el que colega con Ana Pastor el protegido la izquierda y podemos son los protegidos del PP el que utiliza la tribuna de las cortes con permiso de su presidenta Ana Pastor que debe ser una doble de la que fue una ministra excelente de fomento se ha convertido en una especie de piltracilla progre a merced de lo que diga la sexta pues el rufián le llama brazo armado del gobierno el brazo armado del gobierno es la policía la guardia civil y el ejército que si los utilizara vamos rufián no salías de una cueva de Andorra en Andorra que es donde está la pasta que roban los catalanes allí en la cueva allí que hay una cueva inmensa creada por Puyol allí es donde estarías bueno y el regalo de navidad de Carmena como felicita las pascuas Carmena bueno ayer nos obsequió con la última idea no sé si está tarde de que le ocurrirá otra de plantar huertos en los techos de los autobuses si huertos en los techos de los autobuses que empiece por dar ejemplo se plante un ficus o mejor una hiedra y así no le vemos la cara pitita un lirio Sánchez Mato unos cardos dicele a Mayer musgo pero vamos dice pero como que pero si Madrid es la ciudad más verde de Europa y tiene seis parques gigantescos pero al cabo de tiempos de Manzano y Esperanza Aguirre claro que cuando se plantó todo lo verde de Madrid allí le sobran zonas verdes para que necesitas poner un huerto encima de un autobús para que pese más para que caiga la no sé para que haya bichos para que quieres plantearnos que está cansada a quien se le ha ocurrido bueno pero Carmena aparte del idiota que es lo propio las ocurrencias de Carmena en otro sitio por ejemplo en Barcelona yo me troncharía de risa pero en Madrid me joroban es que siempre hace algo siempre tiene que hacer daño esto es la última esta es la de Navidad el ayuntamiento de Manuela Carmena ordena el cierre de tres restaurantes del conocido como Callejón de Jorge Juan en el barrio de Salamanca alegando deficiencias en las terrazas y veladores la decisión del consistorio que ya había amenazado con la clausura deja en la calle a 200 personas y supondrá la cancelación de al menos 400 reservas confirmadas para Navidad por otro lado el ayuntamiento ha comprado el edificio de Alcala 45 por 104 millones de euros y ahora ustedes y para qué necesita más edificios el ayuntamiento pero si tiene ambiciones que es un monumento a la corrupción de Ruiz Gallardón a la suya personal y a la de un sistema disparatado o sea entre que Carmena y Gallardón bueno Ana Botella está quedando como la Virgen de Lourdes o sea ojalá volviera y será un milagro pero todavía tiene que gastar más tiene zonas para visitantes ha puesto restaurante hay una sala de exposiciones y compra más metros cuadrados para meter a los funcionarios que no meten ambiciones ustedes creen que esto es normal bueno nada es normal pero de todo esto tiene la culpa la PSOE o sea la zumbada y los zumbados están ahí porque el sol los puso los puso porque los madrileños desde luego no los hemos votado mayoritariamente votamos al Partido Popular y además a Ciudadanos y si no hubiera sido por la filtración de Soraya y Montoro que era una filtración maligna que bajó cinco puntos no se sabe muy bien por qué pero pasó así por la campaña de la Sexta etcétera contra Esperanza Aguirre tendríamos un ayuntamiento decente de Madrid en fin vamos a ver cómo está la prensa económica que tal Aznar se ha ido la clase media no tiene partido político y la izquierda tiene todos los partidos políticos para representarlos resultado la economía va mal y para el año que viene va a ir peor vamos a ver la prensa económica con la caixa es la mañana es radio en navidad llegan papá noel los reyes los polvorones y como es tradición llegan las navidades Peyo te las vas a perder aprovecha las condiciones super especiales date prisa y ven ya tu concesionario Peyo solo hasta el 23 de diciembre infórmate en peyo.es ¿qué vino has comprado? este ¿y el queso? el de siempre ¿y qué jamón? ¿qué jamón voy a comprar? pues el mejor Redondo Iglesias que ibérico o serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo Redondo Iglesias el jamón de los que saben Caravan Fragancias 1, 2 y 3 1 acérquete a tu super o hiper 2 50 fragancias para ella y para él 3 pilla la tuya en bote grande por menos de 10 euros Caravan Fragancias la revolución del perfume estás escuchando es radio Toshiba calefacción y aire acondicionado todo en uno es más seguro más limpio y mucho más cómodo tengo calor en invierno frío en verano y agua caliente todo el año gasto menos con la bomba de calor me sale mucho más económico disfruta en tu hogar de la aerotermia de Toshiba la aerotermia es la bomba no te pases la vida en blanco manchala con sentimiento llena tu copa de recuerdos sensaciones y experiencias esta navidad mancha tu vida con vino de la denominación de origen La Mancha lamanchawines.com Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte en zonas rurales el insomnio afecta a más del 70% de la población el estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor a no roncar descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias Dormax Silencio para dormir y dejar dormir de Laboratorio Sacta Pharma es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos CaixaBank patrocina este espacio Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico bueno vamos a ver explícame lo del libre mercado después de que Fátima Bañez era como el último reducto liberal que quedaba en el antiguo PP del que era presidente de honor Aznar ya no está Aznar y Fátima va y ficha un tío de comisiones obreras estás en lo cierto a ver explícame esto porque aparte de que se haya o se ha carmenizado la ministra o esté de comisiones no es lo que parece a ver es de comisiones sí es comunista de hecho fue el responsable de comisiones obreras en el área de pensiones y ahora mismo es el director general de ordenación de la seguridad social se llama Miguel Ángel García Díaz y es alguien que según el análisis que nos ofrece hoy Domingo Soriano muy extenso en su línea muy explicando pormenorizadamente todo lo que bueno pues digamos el corpus ideológico de este de este nuevo director de ordenación de la seguridad social lo que nos dice es que siempre ha sido favorable Miguel Ángel García Díaz a un sistema de reparto como el que tenemos que ni mencionar cualquier asunto de capitalización pero que reconoce al menos y esto es en lo único que se felicita reconoce que no va reconoce que no funciona reconoce que es un sistema que tiene unos graves problemas pero no piensa arreglarlo pide que se arregle pide que se busquen fórmulas para arreglarla pero no contempla a ver si Aznar tiene una nieta y en su día lo arregla sí pero fíjate que Domingo se ha tomado la molestia al leerse todo toda la literatura que ha sacado este señor en estos últimos años del bueno pues todo el análisis que hace aparte los sistemas de pensiones siempre escriben muy largo desde tiempos de Marcelino Camacho escriben larguísimo sí sí además si fijas te fijas en los puntos de los diagnósticos que hace la verdad que solo los epígrafes son cuatro líneas o sea que no no te digo yo que eso es una cosa es una verborragia es el anticipo de Errejoín Erregin sí 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 pobre Erregin ahora dice que otra vez se presenta se ve que todo el AREN ese de mujeres poderosas que tiene ha dicho o te presentas o te te hacemos va me presento me presento bueno dice Miriam Muro que como digamos puso el lórdago Iglesias encima de la mesa dijo ah sí te vas a meter conmigo pues venga sigo adelante no que va bueno bueno Miriam también es que lo contempla desde la altura el escuincle este pues como lo que es un escuincle un escuincle es un niño en México escuincle que queda mejor pero anteayer se retiraba ayer dijo que se presentaba vete a saber qué a la mañana o sea que todo es una persona sólida bueno y una noticia que esto la que da el economista que esto era lo que se ve venir si el gobierno emitirá deuda pública para poder pagar las pensiones seguimos con el problema uno de los principales que tiene nuestra economía y parece que el gobierno ya tiene la solución que es la que lleva tomando para prácticamente venga deuda total ya hemos pasado el 100% del PIB pues venga más deuda el que venga atrás que arree que pague el hijo y si no el nieto eso es deuda pública cuando suban los intereses solo en intereses de la deuda pues nos vamos a comer todo lo que ganemos y que dirán bueno pues que hay otros países que tiene como Estados Unidos que están cerca del 130% es que la gente va allí y pone el dinero pero a España no vienen a ponerlo porque es que allí la ley respeta la propiedad es sagrada en Estados Unidos la propiedad es cosa de Montoro sí bueno la propiedad del Real Madrid que es el partido el equipo el club más importante más poderoso más solvente más rico y tal va a seguir acreciéndose porque ayer el TAS ¿sabes qué TAS? ¿sabes qué significa TAS? es el yunque del platero el yunque del platero yo lo sabía porque mi madre era muy amigable a los crucigramas entonces cuando echarle un crucigrama de esos que hay tres yunque de platero dice mi madre hombre TAS a TAS ¿quién iba a pensar que TAS era también el tribunal este de arbitraje de la cosa no sé qué bueno pues que dice que el Madrid puede fichar en verano o sea que vamos a fichar lo importante es que podemos vender en invierno mira no lo había visto hay que hacer caja no 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 todo es poco todo es poco ahora en invierno hay que ahorrar seamos hormiguitas ya vendrá el verano para cantar bueno a ver qué piensas pitarte en CaixaBank sabemos que existe una fórmula para ser el banco del año en España la confianza de 14 millones de clientes más una red que supera las 5.000 oficinas más la mejor plataforma de banca digital más la profesionalidad de 32.000 empleados CaixaBank elegido banco del año en España 2016 por The Banker es la mañana es radio Vicente Espintarte buenos días buenos días Federico bueno a ver TAS arranca el fichajódromo ay hombre que lo echamos en falta claro falta de otra cosa bueno no va a ser por ahora en este en este mercado de invierno cuando el Real Madrid pueda fichar si el resto de equipos salvo el Atlético de Madrid también es verdad para qué va a fichar el Madrid ahora mismo pero bueno el caso es que vamos a tratar de aclarar lo que ocurrió ayer la semana pasada ayer precisamente te contaba que la semana pasada el TAS había reunido había decidido estudiar el recurso que había interpuesto el Real Madrid por aquella sanción que le había caído de dos periodos de fichaje sin poder fichar el primero se iba a cumplir ahora en invierno y el segundo el próximo verano el Madrid había pedido medidas cautelares y por lo tanto por eso el TAS había tomado la decisión de reunirse antes de este mercado de invierno para decidir si podía fichar o no podía fichar el Real Madrid ahora está claro la situación del Atlético de Madrid el TAS ha dicho que bueno le da parcialmente la razón al Real Madrid que no era del todo justa la sanción que le había puesto la FIFA absolutamente ridícula como toda esa banda de mafiosos ahora estos del Fútbol X presentan a Infantino que es el heredero de la mafia de Blatter como un referente moral bueno pues dejan la sanción del Real Madrid en un solo periodo de fichaje sin poder mover fichas será este en el que lo cumpla el Real Madrid y por lo tanto en verano podrá fichar pero podemos vender bueno realmente el Madrid puede fichar ya y puede vender lo que no puede es inscribir a jugadores vamos a dejar claro entonces el Madrid puede vender a quien quiera y probablemente pues estén esperando a que llegue la oferta que si llega porque por ahora no ha llegado ninguna oferta por mucho que se estén hablando eso que se dice se habría tomado en consideración si hubieran sido ciertas las ofertas que llegaron ahora es más fácil que se tome en consideración porque ahora sí que el Madrid puede desprenderse de uno sabiendo que en junio va a fichar otro es verdad que Zidane no quiere desprenderse de nadie pero si en verano hubiera llegado también una oferta por 70-80 millones de euros por James el colombiano ya no estaría en el Real Madrid se espera esa oferta en algún momento si llega el colombiano se marchará pero los clubes tampoco son estúpidos para esto los clubes saben que se ha evaluado mucho James el pelotazo que dimos con Di María y con Ozil bueno si lo damos con James fantástico y habrá gente que se pregunta qué pasa con el Atlético de Madrid como ellos no habían pedido medidas cautelares para este mercado de invierno confiaban que Junque de Platero Taz pues son una pandilla de chorizos que no harían nunca nada después de condenar a los hijos de Zidane por jugar en el club de su padre que es que yo no he visto cosa igual en el Atlético asumían como normal que ahora se quedaran sin fichar a cambio de que el Taz diga algo antes de junio es decir que yo creo que lo normal es que antes de junio tome la decisión de que también puedan fichar la situación ridícula llegó ayer desde Barcelona porque Bertolmeo dijo en rueda de prensa cuando se enteró de todo esto lo primero que se le ocurrió decir fue ser sincero y decir que iba a llamar a sus abogados que por lo visto han sido los mismos que han llevado el caso del Real Madrid en el Taz y que porque a ellos no se les pudo quitar un periodo de sanción y estos abogados lo han conseguido por el Real Madrid hay una razón los cinco últimos presidentes del Barça o están en la cárcel o van camino de ella bueno son casos diferentes porque como tú has aclarado entre ellos están los hijos de Zidane que es ridículo que se les haya sancionado explotación infantil en fin bueno vamos a ver ¿qué tenemos en Movistar Rubén? pues ahí partido de fútbol hay parte de nosotros que estamos en el 125 que hay que recordar hay Copa del Rey en Movistar Plus porque se disputan partidos importantes en B en la Liga podrás ver pues que te voy a decir yo un partido muy importante que me interesa que es el Ibar Sporting un B importantísimo a ver qué hacéis está el Pitu así es cayéndose hay una Granada también hay un Sevilla también Formentera un Deportivo Betis Sevilla Formentera Sevilla Formentera eso puede ser tremendo igualadísimo y el Valencia contra el Leganés bueno ese es un partido trampa y todos pendientes tal y como está el Valencia el Barça Hércules es muy bueno ese es muy bueno Vicente con su ataque se grana en fin vamos rápidamente a las noticias de cercanía a ver por qué en la zona mejor de Madrid cierra tres restaurantes pero es que esa zona el Callejón de Jorge Juan es lo mejor de Madrid lo más bonito lo más chic y tal y cual vayan ustedes a los barrios donde gana Podemos vayan ustedes a ver cómo están los bares a que eso no lo miran qué horror es, es, es radio vayan a los barrios vayan a los barrios y ¡Gracias!